Un año más el Club de Gol Estebuna organiza una nueva edición del torneo Villa de Estepona. Este torneo está previsto para las 8 y media de la mañana del día 18 en el Campo del Paraíso. La fecha tope para poder inscribirse es el miércoles 15, ya que la organización del mismo tiene que realizar los emparejamientos de grupo. Pueden formalizar la inscripción todos aquellos jugadores que tengan más de 14 años. El precio para poder participar es de 50 euros, que da derecho a Green Free, almuerzo y sorteo de regalo tras la entrega del trofeo que está prevista para las 2 y media de la tarde. El sistema de competición será el de parejas Copa Canadá, en donde cada jugador juega su propia bola y al final del hoyo, el resultado será la suma de los golpes realizados por la pareja.